Historias paranormales e inexplicables Paranormal Carmen Teresa Rodríguez cuenta Mi madre y mi padre Con mi padre me di un abrazo que no pude al morir Y quedé con ese dolor y él se apareció en un sueño Y nos abrazamos Y al momento de ese abrazo se vio un brillo blanco Muy bonito Y se marchó No volví a soñar con él así Y con mi madre fue unos días después de muerta Para reclamar porque no le había sacado bien su cabello por la nuca Yo estaba sola en la funeraria Y no tenía quien me ayudara en el momento Y no le gustó Me señalaba el cabello Diciendo que mirara como le quedó Y no volvía a soñar más con ella Guau Fue impresionante de verdad Esas experiencias Araceli Villael cuenta Mi esposo murió dejándome embarazada Tenía cáncer Y cuando nació la bebé Él la visitó en mis sueños Para conocerla Luego pasaron seis meses Y vuelvo a soñar con él Que la carga y le da un beso Y cuando la niña cumplió un año Otra vez el mismo sueño Que la agarra en sus brazos Y le da besos Actualmente la niña tiene dos años Y no he vuelto a soñar con él Y no he vuelto a soñar con él